Música Olvidarse que el guión parte del candidato o de la propuesta y sintonizar en que el guión debe partir del elector Música Porque el odio suele movilizar más que el amor Porque el amor nos tiene en paz, nos tiene en un estado estático Música Conectar lo intentamos todos, la conexión la logramos excepcionalmente Música En el populismo todavía hay un pueblo que se mueve por amor a un futuro, por amor a una promesa Música 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 Música